El honor de reto, Emilio Echelco. Gracias, gracias a sus profesores. Se siente, se siente que la gente responda. Eso es lo que vivimos en la gente que estamos en los escenarios. Con ustedes estamos aquí, y a Mayra tenemos. Con esto le agradezco que no se pierden, que no se olviden, que no se olviden, que no se olviden, que no se olviden de que Mayra, y que su nombre sigue presente todavía, con todos ustedes. La hermosa gente de que es el Nicolás Provedo, aprobada en el final, lo mejor de la música que es el Nicolás Provedo. ¡Vamos! ¡Vamos con el Nicolás Provedo, vamos con el Nicolás Provedo. ¡Vamos con el Nicolás Provedo, vamos con el Nicolás Provedo! ¡Vamos! ¡Vamos con el Nicolás Provedo! La rama se desvanece, y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. La rama se desvanece, y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. La rama se desvanece, y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. La rama se desvanece, y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. Y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. La rama se desvanece, y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. La rama se desvanece. La rama se desvanece, y la zona salida, parece que comprende, que yo esto es mi vida. La rama se desvanece. La rama se desvanece.